¿Johani y Joa? ¿Están hielas? Ya lo ves que soy infeliz con otro amor Ya lo ves que tiene dueño mi corazón Fuiste tú el que le hiciste daño a mi amor Hoy quisiera volver conmigo pero ya no Ahora quisiera volver conmigo pero muy tarde me he decidido Yo soy infeliz con otro amor, palpa mi vida, adiós, adiós Yo soy infeliz con otro amor, palpa mi vida, adiós, adiós Jesús Burgos, gózalo Daniela Fuiste tú el que le hiciste daño a mi amor Hoy quisiera volver conmigo pero ya no Tan difícil fue para mí poderte olvidar Lo he logrado y con tu amor no quiero estar Ahora quisiera volver conmigo pero muy tarde me he decidido Yo soy infeliz con otro amor, palpa mi vida, adiós, adiós Ahora quisiera volver conmigo, ahora quisiera volver conmigo pero muy tarde me he decidido Yo soy infeliz conmigo pero muy tarde me he decidido Yo soy infeliz con otro amor, palpa mi vida, adiós, adiós Dale bebé Dale bebé Dale bebé Dale bebé Oye eso, Simón Peña.